Escucha estas palabras del Papa Francisco y dime qué piensas o en quién piensas. El Papa Francisco dice, los que construyan muros se convertirán en prisioneros de los muros que levantaron. ¿Qué tal, eh? ¡Wow! Fuerte, eh. Fuerte. Y ya sabemos para quién se lo estaba mandando. Bueno, lo que pasa es que sí, iba en el avión dirigiéndose a Roma, la prensa le preguntó específicamente sobre la situación de Estados Unidos y el muro y el presidente. Y parece que en España también hay algo de levantar muros para no dejar a los inmigrantes entrar y toca el Papa el tema. Y más que nada en el sentido de que hay que mostrar compasión y empatía al humano que viene de otra parte del mundo a buscar refugio. Por ahí va su mensaje, ¿no? Y luego sí, tiene mucho sentido lo que él dice, los que construyen muros se convertirán en prisioneros de los muros que levantarán. Ahora, eso también puede aplicar no solamente para gobiernos o políticos o presidentes, para uno mismo, porque uno de repente va por la vida construyendo muros donde nadie se me acerque, donde, en fin. Y al final del día somos prisioneros de ese muro que construimos. Oye, hablando del Papa Francisco, le preguntan que, ¿qué opina de que Messi, tú conoces a Messi, el jugador Messi? Claro, Omar, claro. Yo sé que no soy mucho de fútbol, conozco a Messi. Le preguntan que si es un dios. Messi, ya ves que mucha gente piensa que Messi es un dios. Pero dios del fútbol, del deporte, así que muchos dicen, ay, es el dios del deporte porque es simplemente milagroso con lo que hace con los goles y las jugadas. Pero no significa que sea dios. Le preguntaron al Papa Francisco, ¿usted qué opina? Que la gente opina que Messi es dios. Y dijo, eso es un sacrilegio. Digo, dice, Messi es bueno para jugar fútbol, pero no es un dios. Claro. Bájenle dos rayitas. Bájenle dos rayitas. Es milagroso, ¿verdad? En la jugada, pero hasta allí. Hasta allí.